Uff, que sufrimiento, que manera de sufrir al pedo Bueno gente, ganó Argentina por penales Avanzó a las semis de la Copa América y espera por rival Probablemente sea Canadá, aunque veremos Venezuela viene muy bien, un montaje ideal Un partido que si se ganaba en los 90 minutos no hubiese tenido la repercusión que está teniendo ahora Y yo probablemente estaría en el sobre, soy un oportunista, obvio Lo del Diego Martínez es una cosa extraordinaria El mejor arquero de la historia argentina, ¿por qué? Porque Pompidou tenía atajadas importantes Filiot ha tenido atajadas importantes Goicoche ha tenido partidos importantes Pero nunca en la vida, en la historia de la selección argentina Hemos tenido un arquero que gane los partidos solo Argentina puede jugar con 10 defensores del Diego Martínez Y Argentina va a ganar los partidos Porque va a ir al punto de penal y el Diego Martínez lo va a ganar Es una cosa de loco lo de este chico En los 90 minutos Valencia la tira al palo Simple y llanamente porque en largo está el Diego Martínez Y no asegura al medio Este tipo te dio un cagazo a la hora de patear un penal Todos cagados fueron a patear El único que no entendía nada llegó a que era Ganes El resto, cagadísimos Todos, todos los ecuatorianos tuvieron cagados en los penales Y saben que, es justo que Argentina avance por penales Porque hoy por hoy Argentina es infalible Messi, la verdad Yo a Messi lo amo con toda mi vida Con toda mi alma puede jugar desgarrado Guisado, con ligamentos rotos ¿Por qué la picó? No lo entiendo ¿Y saben por qué se alora tanto de esta selección de Scaloni? Porque en la selección de las derrotas Este penal hubiese sido ya sepultar a la AFA El chiquitapio estaba volando en un cohete a la luna Pero no, acá los compañeros cuando Messi se equivoca O erró un penal como pasó con Polonia también Dicen, vamos a ganarlo por nuestro capitán Y van, patean todos Y Otamendi, que no, ahí salía como carajo Yo pensé que iba a fundir el medio Otamendi va y la coloca al lado del palo Cuando el arquero adivina el palo Insólito, una cosa de locos De locos, totalmente En los 90 minutos ¿Qué voy a decir? Un partido horrible Pero porque Ecuador lo llevó a un terreno horrible Y Argentina se metió ahí y salió perdiendo Yo si Argentina hoy perdía Lo más probable que hubiera dicho Le metieron la mano en el bolsillo La Conmebol está haciendo todo lo posible Para sacar a Argentina de la Copa América ¿Por qué? No lo sé, sinceramente Obviamente te pueden empujar A que vos pierdas los partidos Pero si no, no sé que lo pierde Y lo hallás a los penales Donde es una ruleta rusa Lo más probable es que Salgas perdiendo En el caso de Conmebol Porque Argentina es casi infalible ¿Por qué? Por el arquero que tiene Pero la Conmebol invita constantemente De Argentina cara afuera No sé por qué, sinceramente Ustedes van a decir ¿Qué? Si Chiquita pensó ya bien Cuando me digan Sí, qué sé yo Pero No lo entiendo Porque El gol Es claramente una intervención Del jugador de Ecuador Que mete la pierna Y han cobrado Otros obsequios Y van a decir ¿Qué cobraste papito? Bueno Este era cobrable Y no lo cobró La cantidad de murras Que repartió Y Ecuador Habrá sacado tres a manillas Con toda la furia Entre dos equipos Las murras que metieron hoy No, 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 no Y van a decir Che, por esto te vas a quejar La de Julián Álvarez Que corte Ustedes van a decir No, pero pasa Que pegó el golpe de vista Como Vars Que es un tipo Que es muy buena gente Y confía en la honestidad Del árbitro No lo va a decir El árbitro es un ratón Es un ladrón El árbitro No puede cortar esa jugada Julián Álvarez Siga solo Y lo más probable Es que era el segundo Porque estamos hablando Que eres el 9 del Manchester City No El 9 del Alcorcón Yo lo entiendo igual Que Garpe Empezar a repartir los títulos Y no Que se lo repartan Argentina y Brasil Ya que Chile no existe Y Uruguay Está empezando a resurgir De nuevo Después del ciclo Alonso Pero Si Argentina sigue ahí Sigue dando guerra Sigue ganando Lo quieren voltear Aguántelo Viejo Vi un comentario Del otro El panameño Este que dice Es roja clara ¿Roja clara qué? La que hubo Entre el Cuti y Romero Creo Estás loco Seguí mirando A paraísos fiscales Hoy Ecuador Fue un equipo distinto Al que jugó con México Que fue un equipo ratón Hoy Ecuador Salió a jugar bien Obviamente Pegando las murras Que hay que pegar Porque estás jugando Contra el campeón del mundo No estás jugando Contra Isla Samoa No estás jugando Contra el campeón del mundo Y tenés que pegar Tenés que hallar Un partido friccionado Porque ahí se iguala todo Y bueno Se igualó Un gran partido El Isandro Martínez Otamendi Salva el partido Con el penal Pero Otamendi Para que ver En la foto De los goles raros Digo Raros En los goles así De etapa de diario Es increíble Messi No lo voy No voy a decir nada de Messi Porque yo a Messi Lo amo con todo mi corazón Pero Hoy se notó claramente Que Lionel jugó tocado Que no estaba al 100 Y se notó Yo no entiendo Porque Lo Celso entra A mí Lo Celso me parece No malo Me parece un jugador Becho frío Helado Ice Tiene lo suyo Es un buen jugador Pero a mí no me gusta Es mi percepción Acá Si Lo Celso Para Escalón Y el mejor de T del mundo Es un buen jugador Que sigue entrando Pero a mí no me gusta Lo Celso No me llena No me cierra Molina es claramente El jugador Que Si hubiera uno mejor Capaz Molina sería el suplente Y poco más Hoy Lautaro No tuvo el mejor partido Kunián cuando entró Hizo un poco más de presión Pero tampoco es que Los nueces hayan tenido Muchas ocasiones de gol Que si se reúna muy clara Enzo Fernández Está un poquito dubitativo Ha tenido jugadas Que en su momento Enzo Fernández La subiera Enzo Fernández Antes de la lesión La subiera resolvido De una mejor manera De Paul En estos partidos Es pez en el agua Le encanta En estos partidos A De Paul Y la gente que sigue Criticando a De Paul Quiero decir que la tiene Bien adentro Muy adentro En el fondo Y Poco más Poco más Pero Quiero dejar una última Conclusión Al menos de mi parte Y es que Yo entiendo Capaz que la Conmebol Quiere que se empiecen A repartir los títulos Capaz pasó algo Y yo no me enteré Pero claramente Están bombeando a Argentina Porque están pasando Cosas muy raras Y Como en lo futbolístico No lo pueden tumbar A la selección Van a tratar de llegar Todo hasta la última instancia Y que en la última instancia Los penales El tema es que Argentina No es la de 2015 Que es Una selección Que va a penales Y se caga a pedazos No Es una muy buena selección Que Se mueve Es Llevarlo a jugar No sé Al campeón a Las Vegas Que Argentina Juega en penales Bueno Yo quiero decir Lo siguiente Y es casi Una conclusión final Que Quédense con ella O déjela pasar Es cuestión de ustedes Pero Argentina lo más probable Es que Las semifinales La sufra por momentos Pero si Argentina juega Como juega siempre Y Messi está al 100 La pueda ganar Fácilmente Dejemos de jugar Con fuego ¿A qué me refiero Dejar de jugar Con fuego? Argentina tiene Un claro Problema En muchas ocasiones Que es No sabe cerrar Los partidos Le pasó con Holanda Le pasó con Francia Que lo tuvo cerrado Una vez Lo tuvo cerrado Otra vez Lo tuvo que cerrar Una vez No aguantó Un 2 a 0 No aguantó Un 3 a 2 No aguantó Un 2 a 0 Con Holanda En su momento No pudo cerrar El 1 a 0 Con Colombia En la Copa América Pero lo pudo cerrar Con Brasil Un 1 a 0 Cortito Pero era una final Se estaba jugando Era hasta diferente La final con Francia Imagínense Porque Argentina Está sufriendo Un claro déficit Que es Le cuesta cerrar Los partidos Hoy te lo empatan Al 90 Hay que dejar De jugar con fuego Porque Así como en su momento Con Boca Decíamos esto Un día vas a perder Por penales Y ese día Todos los viños Marcelo Benedetto La Torre Van a venir a decir Tarde o temprano Argentina Va a perder por penales Toda esta mentira Se sostenía en penales Bueno Argentina Yo entiendo Yo si vamos a penales La verdad La paso mal Yo la paso mal Mucha gente la pasa mal Porque es una ruleta rusa Bueno Argentina Afinó esa ruleta rusa Al nivel de que Hay No sé Tiene un chaleco antibalas En la cabeza Más o menos Bueno No hay que No tienen que ser En la primera instancia Los penales O no tienen que ser Algo Que al minuto 90 Al minuto 90 Ves con buenos ojos Los penales No, no Argentina tiene que ir A ganar siempre Tiene que ir a liquidar Tiene que ir a matar No juguemos tanto No juguemos con fuego No juguemos A la ruleta rusa Con los penales Porque Tardó temprano Un día Argentina va a perder Por penales Como Boca Un día perdió Por penales Y como River Un día perdió El local O sea Un día las rachas Se cortan Obviamente Ojalá esta racha No se corte nunca El Diu Martínez Sea eterno Pero un día El Diu va a tapar dos Pero Argentina Va a errar tres Bueno Insisto Argentina Si En una final Estás 0 a 0 Con Brasil Y ves que se te viene Y bueno Mantemos el cero Y vamos a penales Que Argentina Tiene una alta posibilidad De ganar Por el arquero Que tiene Pero tratemos De ganar De los 90 O de afinar Esos últimos minutos De no poder Aguantar El 1 a 0 En ocasiones Muy extremas A veces Que no pudimos Aguantar Un 2 a 0 Y ese Creo que es El gran déficit De este ciclo Tan exitoso Donde Ah me olvidé Me acariste El Juan Partidazo Es el único déficit Que tiene Argentina Nada más Después es una selección Perfecta Solo hay que Aprender a aguantar Estos resultados Que creo que hay veces Donde el déficit Pasa Porque Los cambios Hay ocasiones Donde no están a la altura O no rinden Como tienen que rendir Y eso ya Trasciende a Scaloni Scaloni no tiene la culpa ahí Pero Capaz Hay veces Que no hay que meter Otamendi Como en el mundial Hay veces Que no hay que meter A Pesela Hay veces Donde hay que mantener Los dos laterales Y Capaz No hacer Tanto retoque En esa zona Donde Capaz se resienta A veces que Entra un jugador Desde el banco Pero nada Son simples Apreciaciones mías Que yo no soy nadie Para decirlo Pero Nada Ganó Argentina Ganó Por pegales Y espero por Canadá Y O Venezuela Y después Veremos Pero nada Eso es agua De otro río Ganó Argentina Y estamos en semifinales Vamos carajo Vamos Dibu Y Nada Vamos por más